Si necesitas regalos, dale, sigue bailando pa' mi nopale Acércate a mis pantalones, dale, vamos pegando como animales Si necesitas regalos, dale, sigue bailando pa' mi nopale Acércate a mis pantalones, dale, vamos pegando como animales Igual está el mismo, si te falta el mismo, tú matas era la mía, pero no haces un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo, deseando la que no creerá el corrompandisismo Si te das regalas de bailar, pues dale, en el táctico todos somos iguales Tengo bonita con tus suces, hay guay, sigue bailando, ¿qué pasó? Si te das regalas de bailar, pues dale, en el táctico todos somos iguales Tengo bonita con tus suces, hay guay, sigue bailando, pues dale, sigue bailando pa' mi nopale Si necesitas regalos, dale, sigue bailando pa' mi nopale Acércate a mis pantalones, dale, vamos pegando como animales Si necesitas regalos, dale, sigue bailando pa' mi nopale Acércate a mis pantalones, dale, vamos pegando como animales Y yo voy a ir sola, aquí me imaginando Sexy baila y me deja con la cama Y yo voy a ir sola, aquí me imaginando Sexy baila y me deja con la cama Me quieren tejer en mi zapatita Ella señora no es bonita Sexy baila y me deja con la cama Como te luces, con algo paneja Como quisieras hacerte el amor Y yo voy a ir sola, aquí me deja con la cama Si necesitas regalos, dale, sigue bailando pa' mi nopale Sigue bailando pa' mi nopale Acércate a mis pantalones, dale, vamos pegando como animales Si necesitas regalos, dale, sigue bailando pa' mi nopale Acércate a mis pantalones, dale, vamos pegando como animales 1, 2, 3, let's go Muchas gracias, los amo, Houston Agradecidos, really grateful Mi gente aquí, lado derecho, mi gente de la Omega Mi gente de la izquierda, mi gente de la medio Dios me los bendiga, Houston La Omega, gracias Sigan pa'lante, sigan subiendo, sigan soñando Aquí todos somos iguales y tenemos sueños Pa'lante todos ustedes Gracias a mi gente de la derecha A mi gente de la izquierda A todos los que le pararon a los hombros A mi latino, mexicano, venezolano, colombiano, dominicano, cubano Todos latinos Recuerden, salgan a votar Gracias a mi gente de la izquierda Lo que le pararon a los hombros Devies de la izquierda Y de la izquierda Qu犄 Bing